Hola, Ademir Marín, colocó la pelota, córner para Olimpia, se mueve Albinón, se mueve Ceballos, centro cerrado, gol... Romero, gol... Gol de Olimpia, Adrián Romero, soberbio anticipo, tremendo cabezazo, córner de Marín, cabezazo de Romero, la fórmula que encuentra Olimpia para abrir el marcador, aquí en el defensor del Chaco, para seguir solo en la punta del campeonato, tremendo gol de Adrián Romero, este uruguayo zaguero con alma de goleador que incorpora Olimpia, está ganando el franjeado 1 a 0. Es que tiene mucha calidad para ir a buscar la pelota por arriba, un cabezazo ejecutado con una plasticidad tremenda, inclinando la cabeza para adelante para darle más fortaleza todavía a ese balón que venía impulsado al sitio correcto de partida. Olimpia en buena dirección ese remate y con fuerza, pero había tanta gente delante que no pasó. Arranca Cachi, espera Prono, sube Robiño, va Cachi, Cachi abre para Reinaldo Campo, va Robiño, Robiño le pega, Robiño y el centro para Prono... ¡Gol! 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 ¡De Sol de América! En Soporno de cabeza, estupendo el contragolpe en la manecol, Cachi Ferreira abrió para Reinaldo, campo, y quién dijo que Prono no iba a ganar por arriba, su segundo gol en primera, su segundo gol de cabeza, saltó Prono estupendo cabezazo cerca del primer poste de Silva, que no puede lo empató a serpresivamente en Santa América, el resultado está uno a uno y fue un contragolpe, un contragolpe después de una jugada en la cual Olimpia estuvo arañando la posibilidad de marcar el segundo gol con el tiro que le bloquearon a Pablo Ceballos, muy bien conducido el contragolpe por Ferreira que no se apuró, que aguardó el momento de hacer la descarga por el costado derecho donde apareció Ocampo para esta vez sí hacer el centro que necesitaba en el momento correcto pasado para donde se encontraba Prono se vuelve a adelantar la barrera, reclama Pablo Ceballos toque de Marín Ceballos gol 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 de Olimpia Pablo Ceballos Otra vez Olimpia le saca aprovecho La pelota parada Tocó Vladimir Marín Le pegó con cálida a Ceballos Se metió en la pelota con comba cerca del pote Olimpia vuelve a ponerse arriba Ceballos se reencuentra con el gol Y en qué momento Cuando más su equipo lo necesitaba Olimpia vuelve a estar arriba Olimpia vuelve a estar solo en la punta Olimpia 2 Sol de América 1 Qué comba esa pelota lanzada por Ceballos Excelente Había que hacer pasar la pelota en medio de los integrantes de la barrera Y lo logró el 10 del equipo decano Que en el momento de la celebración Hace callar a la gente Que por lo visto ya estaba mencionando su nombre puntualmente Cuando expresaba sus quejas Por lo que pasaba en el conjunto franqueado Pero Ceballos vuelve al gol Y en el momento más preciso para darle el 2 a 1 Para Sergio Orteman Que se demoró para definir Pero cuando lo hizo Intentó algo sutil Elegante Vistoso Santilli le impidió el gol O va sobre el costado derecho Caballero Caballero ganó Metió al centro Santilli ganó Diego Arrua Le quedó la pelota Ariosa Se arrima Ariosa Ariosa Se acomodó para Contreras Tocando para Richard Solo Almirón Solo Almirón Tiró Tapó Santilli Otro cara a cara Otro mano a mano Que gana Santilli También Almirón Quiso colocar Y en este caso Con su perfil correcto Con la pierna zurda Impulsando el balón Pero contra el cuerpo de Santilli Olimpia cerquita Del tercero Sol de América Juega con 9 Estamos llegando A los 44 minutos Contreras para tocar En corto Con Orteman Que pide a distancia La pelota para Sergio Orteman De vuelta para Alberto Contreras Aquí Ariosa Ariosa Para el Piro Metió al centro Va Ortiz en el salto Saca de cabeza Diego Arrua Traba Cristiano Velar El rebote Le está quedando A Ortiz Profundizó en el área Almirón Le va a pegar de zurda Tiro Almirón Bloqueó en el piso Arrua Sigue el peligro Ortiz 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 ¡Gol! 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 Richard Ortiz Surdazo Bajo Cerca del bote Inapelable Para asegurar La victoria De Olimpia Para confirmarlo Al equipo De Peluso En la punta Del campeonato En la semana Del superclásico Resulta